Gracias, compañeras y compañeros legisladores, doctora María Elena Álvarez, un gusto que esté con nosotros para esta glosa, amigas y amigos. A casi cuatro años de iniciada la Administración Federal, emanada en Morena, la reorientación de la política de ciencia y tecnología se ha traducido en hechos, pero desgraciadamente son hechos para mal y no para bien de la ciencia, la tecnología y la innovación. Se eliminaron los mecanismos institucionales que se caracterizaban por el concurso de la sociedad y los gobiernos, que facilitaban el uso eficiente de los recursos públicos, para lo cual se contaba con la evaluación y vigilancia de las instituciones del Estado mexicano que evaluaban y auditaban la utilización de los recursos públicos y privados. En los hechos se ha detenido el fomento, avance del conocimiento y desarrollo de las capacidades locales y nacionales en humanidades, ciencia, tecnología e innovación y articularlas para la incidencia en la prevención, atención y solución de problemáticas nacionales, asuntos estratégicos y prioritarios de interés público nacional. Se nos ha informado que mediante un decreto legislativo en los hechos se determinó la extinción de 91 fideicomisos, entre los cuales se encuentran los de los fondos mixtos y que al paso de más de dos años no se han podido extinguir del todo por negligencia de CONACYT, lo que conlleva gastos administrativos recorrentes para con las instituciones financieras fideicomitentes. Se establece como un logro haber extinguido en los hechos los diversos fideicomisos y reconoció en la única reunión de trabajo y ahora lo ha ratificado a nosotros que dichos recursos fueron enterados a la Tesorería de la Federación, por lo que le solicitaría, si es tan amable de informarnos, cuál es a la fecha el monto de los fondos que se obtuvieron de esas extinciones y por qué no se direccionaron para los denominados programas nacionales estratégicos que usted ha hecho a referencia. Desde el punto de vista financiero, en cuanto se pretende incrementar el presupuesto por parte de la Federación para este 2023, los recursos de los PRONAE se solventan directamente por el CONACYT, ¿qué opinión tiene sobre el nuevo destino que se les estaría dando a los recursos de los FOMICS? ¿Se destinaría recurso federal para apoyar las demandas estatales en CTI? Desde el punto de vista programático, los programas nacionales estratégicos del CONACYT, PRONACYS, ¿realmente se han alcanzado los resultados deseados? ¿Cree que los PRONACYT tienen el mismo impacto científico y tecnológico que tenían los FOMICS? Respecto a las becas de posgrado en el extranjero, el CONACYT decidió suspender, al menos por este año, las convocatorias regionales. En estas, estudiantes interesados en realizar un posgrado, maestría o doctorado, que empatara con las áreas prioritarias de cada Estado, podían postularse. ¿Cómo se fomenta la formación de especialistas en las humanidades, ciencias, tecnología e innovación si eliminan convocatorias? En cuanto a la ley y normatividad, le informo que hemos formulado y presentado ya una iniciativa para que sea una nueva ley de ciencia y tecnología e innovación por parte de la fracción parlamentaria del PAN. Desde luego, estaremos atentos a la que se enviará a el Congreso de la Unión por el Ejecutivo para trabajar en conjunto y sacar la mejor ley. Y en eso, desde luego, damos la mano para que podamos trabajar en conjunto, doctora. Bueno, respecto a las becas de estudios en el extranjero, usted considera que en qué nivel del ranking mundial se encuentran las universidades de medicina de Cuba como para que se destinen mil becas a estudiantes mexicanos en las áreas de anatomía, patología, geriatría, medicina, en rehabilitación, psiquiatría, epidemiología y medicina de urgencias? ¿O no será esta la manera de incumbrir la transferencia de apoyos económicos y políticos para el régimen pro-castrista, sacrificando la calidad educativa de nuestros educandos? ¿Cuál ha sido el criterio de calidad educativa e ideológica con que se otorgan estas leyes? Muchas gracias por sus respuestas y, desde luego, también hago un amplísimo reconocimiento a toda la comunidad científica en el país por el gran esfuerzo que han realizado, que a pesar de estos cambios, siguen adelante. Y muy destacadamente, desde luego, lo realizado en ese gran centro que tenemos en Querétaro, que es el CIDESI y todos los demás, que como usted ya lo refería y lo comentábamos incluso previo a su participación, que ha sido el centro que ha ayudado precisamente a la construcción y realización de los ventiladores, que ojalá y sean una realidad en cuanto ve ya a su elaboración de manera masiva y en serie, porque definitivamente las enfermedades respiratorias llegaron para quedarse. Muy amable, muchas gracias.